El lanzador de los Yankees de New York, Néstor Cortés, lanza advertencia a los lanzadores contrarios, o sea, los lanzadores de los otros 29 equipos de las grandes ligas, digan su veneno ante Juan Soto y Aaron Jokes, refiriéndose, obviamente, de esta manera, a la calidad de jugadores que son ambos. Así es, señores, gracias por ser parte de esa gran familia que Dios les bendiga a ustedes de los suyos. Así es, conforme avanzan los campos entre entrenamiento, Spring Training, como usted le quiera llamar, rumbo a la temporada del año 2024, señores, que inicia a final de este mes de marzo, pues Aaron Jokes y Juan Soto han comenzado, ha comenzado a provocar, señores, temor en los lanzamientos, en los lanzadores contrarios, y pues Néstor Cortés Jr., que siempre es un tipo muy jovial, siempre no pudo ocultar su entusiasmo, y empezó a decir esto, que a los lanzadores de los equipos contrarios, que preparen, preparen, supongo que tienen que elegir qué veneno va a utilizar contra estos dos jugadores. Cuando dice veneno, se refiere al tipo de lanzamiento. Tal vez podrá caminar a uno, o podrá caminarlo a ambos. Recuerden que tanto Aaron Jokes como Juan Soto van a estar bateando uno detrás de otro. Dígase, Juan Soto va a estar bateando de segundo, Aaron Jokes va a estar bateando de tercero, lo que es una situación bien difícil para cualquier lanzador que tenga que enfrentarse. Por eso es que, con sobradas razones, y el equipo de los Yankees realmente, para sus fanáticos, lo veo muy contento, porque el equipo de los Yankees realmente, en el sprinting, luce hasta diferente. Luce un equipo más acoplado, un equipo... Yo creo que esto ha tenido mucho que ver, después de que Aaron Jokes es el capitán. Porque recuerden que el equipo no tenía capitán, ya después de que Derek Jeter se había ido, pero Aaron Jokes parece que es el capitán perfecto después que se fue Jeter, porque ha estado ahí con estos jugadores, lo ha estado animando, se ve un equipo unido. Pero no solamente son este tipo de jugadores, Aaron Jokes y Juan Soto, sino que hay otros jugadores que, según Néstor Cortés, tienen que prepararse. Pero de manera muy especial, él habla de que los jugadores contrarios, los lanzadores de los equipos contrarios, van a tener que ponerse los pantalones en buen dominicano contra Juan Soto y Aaron Jokes. Señores, antes de continuar, quiero por favor pedirles que se suscriban en el canal, dejen sus comentarios, denle like. Recuerden que cuando usted le da like al contenido, YouTube le recomienda lo mismo a otras personas. Y de esta forma ustedes nos apoyan. Nosotros agradecemos infinitamente ese apoyo. Así es que Néstor Cortés, quien viene de una destacada, está teniendo también una muy buena actuación en los Spring Training. Néstor Cortés no solo ha estado lanzando bien, señores, solamente ha perdido una carrera en cuatro entradas. Y pues, dice que a los lanzadores que se preparen contra Aaron Jokes y Juan José Soto Pacheco La Fiera. ¿Qué piensan ustedes, señores? En sus comentarios, déjenlo saber. ¿Qué piensan de esto que dice Néstor Cortés Jr., el jugador de ascendencia cubana que milita para los Yankees de New York? Señores, a ustedes las gracias por ser parte de esta gran familia. Que Dios les bendiga. Gracias.